Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez Soy Azriel Y seguimos en Batman Arkham City Voy a ver si me dejan hablar estos A ver, 5-5 Ah, si tenemos aquí uno de estos, mire O sea, el que me jodió la leche Ah, cabrón Bueno, pero... A ver, 1-2-5-5 Ah, sí Fácil y sencillo Toma por culo Puertas de coche ahí Es una puta puerta de coche, no me jodas A ver, vamos a darle con el gel explosivo Pues lo dicho, aquí estamos Para continuar con... Batman Arkham City Que lleva siendo hora Y unos cuantos días Ahora que todos los contenedores de titán están destruidos Debería volver con Bane A ver cómo está Pues hombre, igual sí Pero bueno Vamos a ver Eh... Subo No, pero no vale para nada ¿No? No lo he movido, ni nada ¿No? Diría yo A ver, espera, eh Vamos a ver qué hay que hacer Porque si el agua no puedo ir Vale, vamos a pasar primero al otro lado Con esto Ahora... No Este Vale Y aquí tenemos esto No sé si valdrá para algo exactamente Pero... Es imposible que el traje sobreviva al contacto con esta agua El rayo de hielo podría congelarlo lo suficiente Para pasar, anda El rayo de hielo ¿Por qué cojones se me pone esta mierda ahora? A ver Coño ¿Por qué se me pone esto así, tío? A ver Quiero que se quite esto ¿No me va a dejar usarlo en condiciones o qué? A ver Sí, a ver Ahí está Lo que no sé es qué es lo que... Esto Vale O sea, congela un poquito eso Pero que tengo que ir para allá ¿Y cuánto tiempo aguanta eso? Bueno, habrá que bajar Lo que no sé es para qué es esta mierda lo que dices ¿Vuelve para ir más rápido o algo así? No puedo usar otra granada Eso debilitaría demasiado el hielo que estoy pisando Acabo de hablar con mi padre Le han convocado en el ayuntamiento Strange solicita que se active el protocolo de emergencia 10 ¿Sabe, Gordon, qué es el protocolo 10? Solo que es la medida de seguridad más radical Strange le ha contado al consejo Que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la cárcel Armas que él ha proporcionado Este era su plan desde el principio Eso es lo que parece Hablaba como si los presos estuvieran planeando una fuga en masa para atacar Gotham Te mantendré informado Espera, ¿y el otro es? Joder, qué bien A ver Vale Vamos Que básicamente esto es para dirigir el bloque de hielo Así Venga, vamos ¿Has visto el Joker ahora mismo? Sí Y tenía buena pinta, ¿verdad? Sí ¿Cómo diablos es posible? Le vi a Jerry y parecía una rata empeneñada Pero hoy Está perfecto ¿Habrá encontrado la cura o qué? No lo sé Lo último que oí era que los médicos no podían salvarla Quinn hasta me hizo torturar a una doctora para buscar una cura Bien, ¿y qué dijo? Justo antes de morir seguía diciendo que no había Después de eso Ya no dijo Bueno, ¿qué más da? Ha vuelto El Joker ha vuelto A ver Y ahora viene ¿Qué es lo que pasa? Pues parece normal Por ahí no puedo hacer Joder ¿Por qué haces eso, Batman? ¿Por qué? Joder A ver Por aquí supongo que habrá algún secreto Que es por eso por lo que ¿Ves? Aquí está La cuestión ahora Es saber por dónde entro ahí Porque esto era sólo para coger un secreto Vamos a ir un poco para allá Supongo que sería ir hacia la puerta Pero claro ¿Qué hago, me dejo llevar? ¿Qué hago, me dejo llevar? Joder Joder Es como Un espejo Ni alto Que no coges las armas, coño Ay, Dios Vas a morir en Arkham City Dios Ya estamos Joder, que manía Con coger las putas armas Ay, Dios Coño Joder, que pesadilla ¿No deberías estar en pie intentando Detenerme a mí? Cállate Tengo unas ganas de acabar este puto juego El próximo le voy a empezar en fácil, eh A mí me quito de hostios con estas mierdas, tú Seis tíos, uno con cuchillo que me da siempre El otro con las pistolas Me cago en la puta, tú Qué coñazo, joder Es que no se puede hacer el combo completo a ninguno Así, si no Sí, y tenía buena pinta, ¿verdad? Eh, ¿cómo diablos es posible? Le vi a Jerry y parecía una rata envenenada Pero hoy Está perfecto ¿Habrá encontrado la cura o qué? No lo sé Lo último que oí era que los médicos no podían salvar Joder, ya empezamos Vamos a ir quitándonos tontos ¿Tienes miedo? Joder, ya empezamos ¡Una, qué coño! Toma, gilipollas, por coger un arma ¡Coño! Nada, no, no hay nada por aquí Vale, vamos, venga Déjame que te explique lo que pasa El Joker va ganando Y tú y tu jefe vais perdiendo ¡Fía la huesta aquí! ¿Quién sería ahora? ¡Coño! ¡Vuelve a cogerme! ¡Vuelve a intentar atacarme mientras estoy pegando a tu cole! ¡Venga, ponlo por culo! ¡A ti también! ¡Gilipollas! ¿Qué cojones? ¿Pero por qué has hecho eso, Batman? ¿O sea, en serio? ¡Levanta, Batman! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ey! ¡No tienes muy buena pinta! O sea, ¿alguien me puede explicar lo que acaba de pasar? Es que, o sea, me parece tan absurdo ¡Ay, la madre que lo parió este puto juego! A mí cada día, en serio, me fascina más Me fascina cada día más ¡La madre que lo parió! O sea, me cargo a los dos tontos Voy a rescatar al otro es uno normal Déjame que te explique lo que pasa El Joker va ganando Y tú y tu jefe vais perdiendo ¡Bien! ¡Mátima! ¡Está aquí! ¿Quién sería ahora? Joder, ya estamos A ver, ¿cómo bajo yo a este tonto ahora? Pero si me está marcando ahí Ah, vale, pero no Sí, pero no ¿Con esto? Vamos a ver, primero ¿Nada? Ayúdame, por favor Ah, vale ¿En serio? ¿Me pego? No, no puedo Está bueno No, no da igual A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos eso de ahí Eh, pero bueno Tú, tú, gilipollas Venga, vuelve Coño, me ha dado tres hostias ahí El cabrón A ver, vamos a ver si puedo coger eso Es... A ver, si me aclaro yo ¿Llevo? ¿Ahora? ¿A que no? No Pues ala Un polculo Coño Ay, Dios mío Dios mío Puto juego A ver Ahora Para allá, supongo Vamos Vamos para allá Eh, espera Coño Coño, que tonto soy Ay, madre mía Primero para acá A ver A ver, paso No, no Mierda Vale, vale, vale Ahora que Eh Eh Espera, espera, espera Vamos Vamos Tomás He hackeado las cámaras del ayuntamiento Ya vuelven los miembros del consejo Y no parecen muy contentos Le están diciendo a Strange que están decepcionados Que nunca pensaron que el protocelo 10 fuera a ser activado Pero le dieron el permiso No Buenas noches El protocolo 10 comenzará en 30 minutos Todos tenéis órdenes específicas para esta situación Cumplidlas Todavía necesitas una respuesta Bruce Esto no me gusta Ten cuidado Vale, ahora Ahí hay un Lo digo por usar el lanzacabos Vale Eso por ahí Esto por aquí Y ahora A ver Que jaleo Que cisco La madre que lo parió Supongo que No lo veo claro Quiero poner una cosa Quiero poner una cosa Eso es A ver Uno de estos Para el secuenciador ¿O no? Espérame Vale Vale, se queda ahí Quiero ver Nos estaba mirando Por si estuviera a este lado Había algo Pero creo que no Ni puta idea Pero ni puta idea Ah, mirálo Eso, eso es Vale La cuestión es ¿Por dónde tengo que Me tendré que poner al otro lado? ¿Por qué? ¿Que me toca pasarlo por arriba? ¿O por dónde? ¿Por aquí? A ver Vamos a investigar Pero Es que claro El problema es que ¿Dónde estaba? ¿Está por el otro lado? ¿O cómo va esto? Supongo que sí Pero claro Un bataran Será suficiente Para sobrecargar La caja de fusiles Ya, pero si Le da Con la quita Joder En serio Voy a coger ángulo No, 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 no Ah, coño A ver, espera Es que claro Ahora no sé dónde tengo que darle Supongo que más arriba A ver A ver, espera No, no le he dado A ver, joder Dios No, no lo estoy haciendo nada O sea No lo tengo claro Joder Quería saltar ahí Al borde Coño Tío, pero saltaría Al Ay, Dios mío Tan difícil te resulta Sultar hasta ahí Pues nada Desde aquí Pero yo te digo O sea No estoy viendo Que esto dé resultado O sea Que es que no A ver, espera, a ver No No Acá estoy Voy a echar un vistazo Muy mal Por no girar a tiempo Es que no sé Si le estaba dando O no, tío Un batall Será suficiente Para sobrecargar La caja de fusiles Pues no 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 es suficiente Hijo mío Es que no está haciendo nada Tío A ver Es que no sé Si le he dado Si no Si No sé Joder Venga ya, tío Joder Tío O sea En serio Yo creo que lo estoy dando Y debería hacer algo Joder ¿Me cago en la puta? Hostia Tú Es que Está dando Con el Puto gordo Ay, Dios Coño Batman Me cago en Tu puta vida Apunta bien No, es que No estoy haciendo nada O sea Le estoy dando Le he dado En todas partes Le doy en el punto rojo De arriba Es que no No es lo único Ya que se me ocurre Intentarlo Pero vamos Es lo último El último Es que no merece la pena Así, ¿no? Perdón Más el último Aquí Ay, Dios Por favor No, no le he dado No, no le he dado bien Joder Qué puto asco A ver Por favor Oye En serio, tío O sea No me jodas En una puta esquina De mierda Ay, Dios Pero bueno Hombre No me jodas Tronco Me cago en Hasta en la puta No Nada Da igual No funciona Da igual las veces Que le dé Pero no funciona No sé Qué cojones pasa No sé Qué coño pasa Pero ahí no es Vamos a hacer nada Cosamos Aquí no hay nada Me cago en la puta Que lo parió Vete a tomar Por el culo En serio En serio Ay, Dios La madre Que lo parió Venga, hombre Yo llevo un tiempo Ahí viendo La mierda esa Y digo ¿Qué coño será? Mira para qué era Joder La hostia Os lo digo en serio La hostia, eh Dejó que se mueva Para ir a por sí mismo ¿Eh? ¿No hay nada? Me disculpa Caballero Eh O sea, vale Vienes hasta aquí ¿Y ahora qué? Si no hay nada Ah, vale Mira No me hago cuenta Madre mía Parece que estoy dormidísimo Es una cosa Maravillosa Vamos a utilizar esta mierda Ay, madre mía Muy bien No me da muy buenas vibraciones No sé cómo lo verás Falman Como siempre que Sigues al Joker Te acaba engañando ¿Qué cojones? A ver Coño, qué susto me ha dado Qué susto me ha dado La puta que la parió Créame Cuando alguien intenta darme Con un tubo No suelen tener oportunidad De disculparse ¿Alguna novedad? He hecho lo que me dijiste Me he escondido Y he estado originando Lo que hacían Han estado colocando Unas cosas en la sala De al lado Pero no sé Qué eran Parece que el Joker Intenta sorprenderme Con minas ¿Y lo conseguirán? ¿Parezco preocupado? ¿Preocupado? No ¿Enfermo? Mucho Estás fatal No se preocupe por mí Vuelva a donde se estaba Escondiendo Yo me encargo De las minas Hija de puta Joder, qué susto me ha dado Coño Hostia puta Vale, vamos a ver Claro que sí Mírame Estoy buenísimo ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor vida Ese matón barmado Con minas de proximidad Ayer estaba hecho una mierda Y hoy El Joker ha vuelto Gracias a Dios Es decir ¿Quién diablos quiere a Harley al mato? Entre nosotros Está aún más pirada que él Ay, Mr. J Por favor Pégame un poco más A ver, querida ¿Por qué no vas a luchar Contra Batman Mientras yo me escapo? Más os vale Que nos oiga decir eso Ya vale de tonterías Repartid estas minas por ahí A ver, vamos a ver Creo que estamos competidos De que vamos a parar A Batman en Instagram ¿No? Sigo atrapado en el Camp City Y el Joker sigue dándome órdenes Nada cambia Imposible que nadie pueda con nosotros Vamos a ver Vamos a ver si les podemos Desactivar las armas ¿Qué haces mal? ¿Eh? Yo cubro este paso Yo cubro la puerta No me falléis chicos Si me falléis Este casto me ayuda a verte en la oscuridad Idiota Donde quiera que te escondas Te encontraré No, no me van a ver Explosión Aquí no hay nadie Tengo mi mejora Mi bonita Mi bonita mejora A ver A uno le he dejado sin arma Supuestamente ¿Qué diablos está pasando? O supuestamente Escóndete en la oscuridad si quieres Yo puedo verte No le veo No está en ese No me van a ver ¿Y qué te dice? ¡Déjate ver, gallina! Vale, pero como me... ¡Te voy a... Ah, eres tú, perdona, tío Tienes que ser más frío, tío No vayas matando a quien no debes No puedes esconderte de mí en la oscuridad ¿Quiero probar una cosa? No está en esa ¿Dónde está? Ha venido de por aquí, estoy seguro Si lanzo otro batarang, delataré mi posición ¿Dónde diablos estás? Quiero... joder, ¿por qué no puedo usar más veces esto? Me muero por ver a cual de estos brincados se carga Batman primero A ver, punto, punto, corborito He encontrado otro ¡Eh! ¡Despierta, tío! ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos Estoy seguro de que venía de por allí ¿Dónde pasa esta maldita pistola? Venga, ¿dónde estás? ¿Por qué están los tres juntos? Si hubiera dos, congelo a uno ¿Quieres esconderte en la oscuridad? Buena suerte No me ves, no ¿De qué vas? ¡Gilipollas! ¡Te ha ido! ¡Le he perdido! ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¡Leo lo que estás haciendo! ¡Oh, ahora! ¿Qué haces? Madman, coño, dale ¡Joder, tronco! ¡Lo he perdido! ¡Encontradle ahora! Joder, ¿en serio? ¿Ya la ha noqueado o cómo va esto? Es que no lo entiendo ¡Esto no puede estar pasando! ¡Alejate de mí! ¡Fuera! ¿Pero qué dices? Tronco que le he congelado Uy, va la hostia, qué falso Si supieras lo que tengo planeado ¡Te morirías! Tengo unas ganas de acabar el puto juego Os lo digo en serio O sea, me está dando un asco Que no os imagináis hasta qué punto Porque es que es... Estas cosas tan falsas O sea, le congelo y me mata Vamos a ver O sea, no, tío No me jodas ¡Vaya mierda de mecánica! Es que de verdad Ella dijo Ni siquiera con la suya Tiene gracia, tío ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! ¡Mírabe! ¡Estoy buenísimo! ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor pinta, ¿no? ¡Es un puto milagro! Ese mató a un barmado Con minas de proximidad El Joker ha vuelto Gracias a Dios Es decir ¿Quién diablos quiere a Harley al manto? Entre nosotros Está aún más pirada que él ¡Ay, Mr. J, por favor! Pégueme un poco más A ver, querida ¿Por qué no vas a luchar Contra Batman Mientras yo me escapo? Más os vale que nos oiga decir eso Ya vale de tonterías Repartid estas minas por ahí ¡Yo cubro la puerta! Ya, tomo un poco Puede que esto duela un poquito ¡Yo cubro este paso! ¡Digo qué frío estaba eso! Gracias Seguro que ha venido de por ahí ¡Explosivo listo! Yo estoy preparado ¿Dónde diablos estás? Al final sí que decía la verdad Las minas no nos vuelan por los aires Mola ¡Hora de morir! ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¿Qué dices, tío? No, pues nada Parece que les pego como otros Y esto no les hace nada Tengo este paso cubierto Este es el plan Nos separamos y encontramos a ese hijo de perra ¿Entendido? ¿Eh? Tened la calma Tenemos que estar tranquilos y encontrarle Si se nos va la olla Somos hombres muertos ¿Entendido? Os está dejando en ridículo, idiotas Y eso es cosa tía Minas en posición Activándose ¡Explosivo listo! Yo estoy preparado ¡Batman a... ¡Por aquí! ¡Se ha ido por aquí! ¿De quién coño me está diciendo? Esto es tanto Pero no me vais a coger ¡Me ha subido por los aires! ¡No dejéis de mirar! ¡Puede venir de cualquier parte! Venga A ver El tonto la polla este ¡Toma el pulpo! ¡Eh, Batman! Te has cargado a esos idiotas Como un hombre que no parece a punto de morir ¡Bien hecho! ¡Nos veremos pronto! ¡Lo estoy deseando! El protocolo 10 Dará comienzo en 20 minutos Vale, ¿y ahora qué? Vale, no me quedan cargas Por eso antes no podía... He venido por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí No sé por dónde he venido, tío A ver ¡Ay! Pero lo digo en serio Tengo unas ganas de terminar Esta puta mierda ya... Vale, vale Es por esta ¿Verdad? Hay algo por aquí Interesante No, ¿verdad? Joder Bueno, pues nada Nos vamos Joder, macho Es que en serio Hay cosas que me dan muchísimo asco ya, ¿eh? Te lo digo en serio Te oigo, colega ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien Estoy en mi puesto La sala está minada Y como vea, Batman ¡Bum! Espero que tengas razón Parece que el Joker se prepara para una guerra Y si Batman desaparece del mapa Puede que ganemos ¿Para qué vuelvo, no? Bueno No es donde estoy yendo, ¿eh? Estoy volviendo hacia atrás No quiero ir hacia atrás A ver, vamos a ver No quiero ir para ese lado Pero, claro Yo creo que la sala está minada Lo que pasa es que, hombre No debería ser un problema No habrá un murciélago Aquí no hay nada Nada No, ¿eh? No saltes Papuio Ahora ya no da tanto miedo, ¿verdad? Hijo de puta A ver, tengo que utilizar Un tiro, Batman No necesito más ¡Batman! ¡Es Batman! ¿Ahora qué? Vamos Haznos un favor a todos Y sal a la luz Será muy rápido Si disparo la carga eléctrica remota desde aquí Me aplastaré Sé que estás aquí ¡Batman! Hijo de puta Voy a tener que meterte en la cabeza Escóndete todo lo que quieras Solo necesito un tiro y ¡Bum! ¡Coño! Es el maldito ¡Bum! Pero, tío, en serio ¿Qué te ha partido eso, Batman? Me cansa este puto juego, tío O sea, claro ¿No deberías estar en pie intentando detenerme a mí? Me cansa este puto juego muchísimo Pero muchísimo, tío O sea, hay zonas por las que mágicamente no puedes pasar ¿Por qué? Pues porque el juego es así Y te hace que mágicamente no puedas pasar por ahí ¿Por qué? Porque es así Y ya está, macho O sea, ya está Así Es que... ¡Qué puto asco! Pues estaba intentando pasar por encima de la mierda esa del imán Pero no me dejaba Es maravilloso O sea, es algo impresionante ¿Cómo resolvemos las cosas que no se pueden hacer? Pues básicamente ponemos un muro invisible Y así que se jodan Lo que es increíble Muy rico A ver Pero es que ¿Cómo coño puedo pasar, tío? Es que... Es demasiado absurdo En serio Algunas cosas de este juego Son demasiado absurdas Es que no tengo ni puta idea Es que no tengo ni puta idea Y por aquí no había nada, tío O sea, no me jodas Dios, en serio Es que os lo digo en serio, eh Me están dando muchísimo asco Llevo unos cuantos días en jugar Básicamente por eso Por todo el puto asco que me estaba dando ¿Qué haces, coño? Esto qué ¿Para bajar hasta abajo otra vez? ¿No estás con ventanas, tú? Vale O sea, esto para esta mierda Muy rico Que esto es para Carwoman O sea, ahí solo puedo subir Si voy con la otra O sea, que es básicamente Para encontrar secretos No tenía ningún otro misterio Es Batman ¿Qué tú eres, tonto? Es que... No, solo... A ver... A ver, voy a probar con... No sé, con cosas Es que, macho No tengo forma de desactivarlas Entonces, no sé Muy bien Gracias No, por culo ¿Listo? Mira quién es ¿Qué quieres, Batman? ¿Vienes a clavar el cuchillo un poco más? Pues adelante Me da igual No pienso contarte nada Ni siquiera pienso hablarte de la cosa Esa que Joker le ha quitado a Freeze Y que ha encerrado en la sala de calderas No te atrevas a... Ah, vale Pues sí Es muy pesada, eh A ver, vamos a ver Vale, pues nada Hay que ir para allá Y en el... Y ver qué cojones ha hecho Yo creo Tus hostias, hija mía En fin Lo vamos a dejar por aquí Porque es que me cansa mucho este juego Y de verdad Tengo que ir poco a poco Porque si no Pero, en fin Lo dejamos por aquí Y como siempre Nos vemos En la próxima partida En fin Chao Chau 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 Gracias por ver el video